¿Qué hacen ustedes en estos momentos? Nosotros somos miembros de la DGC y estamos dándole cumplimiento a la disposición de la DGC con relación a las violaciones de la ley 63.17, incluyendo la luz ley, caco protector, luz delantera, luz trasera, manijo temerario y nosotros estamos dándole seguimiento a esa disposición que se tiene llevado a probabilidad hace varios meses. ¿Cuál es el nombre? El deteniente Díaz Rey, comandante de la Prometida. ¿Cuál es la DGC? Muy bien, muy bien. ¿Es buena la calidad? Muy bien, muy buena la calidad. O sea, uno no se encuentra animales en el vehículo, las precauciones son muy buenas, todo muy bien. O sea, si tiene la luz es fuerte. También, sí, muy buena. ¿Y esta acción, qué usted le diría, por ejemplo, a la MEA, a la DGC? No, no, está muy bien porque yo no me puedo alterar, ¿usted me entiende? Ese es su trabajo, yo ando en mi trabajo, ¿usted me entiende? Yo no me puedo alterar en ningún momento, ese es su trabajo. ¿Ellos te quitaron la luz? Sí, me quitaron la luz. ¿Y dónde tú eres? ¿Qué es de la Javon? ¿Y cómo es tu nombre? Gualdi Jalamego Smancaro.